Jorge Monsalve y Foresta Bali descubre una nueva forma de vivir. Presentan Hola a todos, bienvenidos a la quinta temporada de San Ando Ando. Estamos súper contentos con estas cápsulas de salud y bienestar integral para toda la familia. Y este día de hoy, nuestro título, vamos a empezar con cómo saber si estoy en una relación con abuso emocional. ¿Cómo saber si estoy en una relación con abuso emocional? Bueno, pues esto es más común de lo que podemos pensar que sucede. Es algo que tenemos que poner antenitas paradas porque cuando menos nos damos cuenta, estamos en una relación donde estamos siendo abusados o abusadas emocionalmente. Y les vamos a dar un par de ejemplos. Si de pronto tú quieres expresarle a tu pareja cómo te sientes y tu pareja de pronto no solo ignora tus sentimientos, sino además los enjuicia, hace juicios. Como por ejemplo, estás loco o estás loca o esto no pasó o ay ya, no seas dramático o dramática. Ese tipo de cosas nos dañan muchísimo porque nuestros sentimientos no están siendo valorados, no nos sentimos parte de esa relación. Además, otro ejemplo vamos a poner. Tuvieron una riña y de pronto en esa riña tú quieres arreglar el problema y sentarte con tu pareja a decir vamos a arreglar nuestro problema. Y tu pareja te dice, no solo no te dice no gracias, no quiero, sino te ignora y pasa mucho tiempo sin hablarte. Es como te castigo con el látigo de mi desprecio. Eso es un abuso emocional. Y ahí es cuando tenemos que replantearnos qué tipo de relación, en qué tipo de relación queremos estar. Una que nos aporta bienestar físico, mental y emocional o que nos resta. Hay que poner mucho. Nos vemos en la siguiente cápsula de Salando Ando.